Bien, hola Duida, me gusta la imagen que utilizas y tu banner para el blog y el título muy bueno play and learn y vamos a ver qué conexión hay con el proyecto siempre importante no sé si lo vieron algunos de los módulos es que si la imagen no es tuya debe tener alguna información con respecto a la fuente de dónde salió la imagen y esto para cuidar los derechos de autor eso es muy importante bien fíjate acá veo tus tres páginas vamos a la primera está la about me pero yo vi algo vamos a ver rápidamente otra vez por si acaso déjame cerrar acá y vamos otra vez a tu blog si esto fue lo que fíjate qué sucede cuando yo voy a hago clic en el enlace me lleva a esta primera página y luego tienes tres páginas acá decir que tienes cuatro páginas esto que tienes acá duida es la página que te da por default donde van a aparecer todos los post que tú escribas x x número de post las páginas no las páginas no se utilizan para escribir distintos distintas entradas sino una información en un solo espacio entonces realmente aquí tienes cuatro páginas en vez de tres porque ocurre eso bien porque no era mi blog para que lo vegas fíjate que acá yo tengo mis tres páginas cuando yo comparto mi enlace no me lleva a una página primero y después yo tengo que hacer clic en el menú para poder el about me my podcast etcétera todo está en la primera página ahora porque porque cuando tú creas tu blog te va a dar automáticamente una primera página que es donde tú vas a escribir tu post tu primer post vamos a crear una página para eso vas a crear allí tu post que pasa con este post que no tiene título simplemente no le agregué título pero ahí está mi audio y está el texto y la imagen que puedes hacer para que no tengas que copiar todo lo que hiciste en la página about me y lo hagas como se muestra inclusión en el tutorial simplemente vas a hacer clic en el html copias todo eso te vas al post lo pegas en el html y luego luego lo ves en compost de nuevo y saber cómo debe ser si no está muy claro me avisas yo te grabo un tutorial para que veas cómo hacerlo ok eso en cuanto a esto es decir esto no debe estar acá esto que está acá muy bien debería estar en lo que te acabo de mostrar en esto que está acá vamos otra vez about me y vamos a revisar su contenido ok entonces acá tengo muy bien tu audio aquí tienes la explicación por qué y tienes unas imágenes geniales tú con tus estudiantes y tus estudiantes muy buena muy buena descripción genial muy bien es decir tienes la aquí la información que debe tener tu página que de nuevo debe estar acá ahí no acá ok my podcast ok muy bien aquí tanto que están tus audios geniales con sus players muy bien y el proyecto te voy a decir que uno de los proyectos que he visto bien detallado me gusta mucho proyecto para niños bien sencillo porque es escuchar un audio responder preguntas partiendo de ese audio es decir utilizo el podcast como un medio para escribir no es realmente comprensión auditiva pero está muy bien porque estás utilizando el la comprensión auditiva para que los muchachos termine termine escribiendo me parece genial aquí tú tienes una descripción muy buena e inclusive tienes un follow up es lo que entiendo y tienes además una actividad opcional muy completo tu proyecto por cierto tu descripción del proyecto si me gustaría que agregues el enlace porque tengo entendido que es en jockey craft no a ver vamos a ver me voy a ver de nuevo ah the teachers don't listen to an audio about how to build a jay ok entonces van a escuchar con este jockey craft imagino que este este audio está donde está en itunes donde se encuentra eh coloca el enlace por favor de donde se encuentra este jockey craft o se encuentra alguna página para podcasts por favor coloca el enlace pero está muy buena tu descripción ok del proyecto el proyecto